Buen día a todos y a todas. Buen día Ricardo Aroquín. Buen día Marcelo Figueras en camino hacia acá. Buen día Gustavo Hoffman en la operación. Hola Marcelo. Buen día Rolo Puente en la producción. Estamos en un nuevo capítulo del Cohete a la Luna Radio. Bueno, hoy es domingo. Pero el tema principal son los viernes y los martes. Hay un antiquísimo dicho que dice que los viernes y los martes no te casen ni te embarques. Bueno, el viernes, no este último sino el penúltimo viernes, hubo una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, del Ministro de Economía Caputo, que desató una tormenta cambiaria y más aún que eso, digamos, una notable incertidumbre económica. Nosotros el domingo pasado en el Cohete dijimos que el núcleo, lo único importante de esa conferencia de prensa fue que anunciaron que le iban a encajar una letra del Tesoro al Banco Central. Pero bueno, yo no soy economista y en cambio Orlando Ferreres, que fue viceministro de Menem y que es un consultor muy escuchado, porque trabaja en la producción de datos duros permanentemente. Él sí le puso nombre. Dijo, es un plan Bónex para los bancos. Es decir, con una precisión de la cual nosotros carecemos, confirmó exactamente lo que habíamos dicho. Ahora, el desconcierto en el gobierno es tan grande que un vocero informal dijo que la aceptación de la letra sería voluntaria, mientras los banqueros protestan por su carácter compulsivo. ¿Es voluntaria o es compulsiva? El gobierno no lo sabe. Es el anuncio de Schrödinger, las dos cosas al mismo tiempo. Exacto, exacto. Bueno, ya pasaron diez días del anuncio y la cuestión no está saldada y todo sigue abierto a regateo. Pero no obstante, en la madrugada del martes próximo, 9 de julio, el gobierno de los hermanos Milley se propone firmar el denominado Pacto de Mayo. Bueno, el Pacto de Mayo... Otra cosa de Schrödinger, es de Mayo y de Julio al mismo tiempo. El Pacto de Mayo en Julio. Y bueno, va a participar un grupo de gobernadores y de invitados especiales y los puntos que van a firmar son principios generales que ya están contemplados en la Constitución, como la propiedad privada, el derecho de aprender a enseñar, la libertad de comercio, y hay otros que contradicen las afirmaciones de la Constitución. Por ejemplo, la reforma laboral, que se da de golpes con el artículo 14 bis de la Constitución. Y la verdad es que lo más concreto es la advertencia en la invitación oficial de que los asistentes deben vestir de traje oscuro. El Pacto de Julio es de color oscuro. Y la ceremonia empezaría el 8. Sí, la ceremonia empezaría el 8 porque... varias cosas. Va a ser una vigilia del 8 a la noche y al comenzar el 9 van a hacer la ceremonia de la firma del pacto porque después mi ley... Bueno, en primer lugar, porque el 9 a la noche, que es donde debía haberse hecho originariamente, juega la Argentina con Canadá en el campeonato de la Copa de Fútbol, la América. Sí. Y entonces, es decir, la superposición del partido de fútbol con la ceremonia de Tucumán no cierra. Porque el gobierno temía que la Argentina perdiera ese día y que entonces les colgaran a ellos el San Benito de Mufas por haber hecho perder a un equipo que viene ganando todo lo que juega. Pero además, mi ley, el 9 a la mañana, va a participar en el Tedeum en la Catedral Católica de la Plaza de Mayo y después va a asistir a un desfile militar que también está creando muchas polémicas porque lo van a encabezar los veteranos de Malvinas, pero les han planteado que tienen que desfilar rápido, que tienen que ir rápido. Claro, porque son gente grande, muchos de ellos lisiados, entonces les han planteado que tienen que desfilar rápido le quita dinámica al espectáculo. Le quita dinámica al espectáculo. Este gobierno es así. Es así. Tío, es todo muy representativo de cómo son, ¿no? Me recordaba en el otro día que el 8 de julio asumió Carlos Menem. Ah, mira vos. 8, yo recordaba el 9. No, el 8 fue. El 8, claro. Claro, porque Alfonso Menem quería el 9 y Alfonsín se negó. Exacto. Porque era la imagen triunfal de Bolívar que llega en su caballo en el arco de triunfo y por eso Alfonsín planteó que fuera el 8 y no el 9, es cierto. Bueno, por lo menos para el sistema financiero el antiquísimo consejo de los viernes y los martes tiene estricta actualidad. Digo, la convocatoria de una conferencia de prensa un viernes después del cierre de los mercados transmite un mensaje inequívoco. Está ocurriendo algo muy grave y o hay un anuncio trascendental que hay que formular antes de la reapertura de las mesas. Bueno, Caputo y Baucile son socios en una consultora que se llama Anker y la verdad es que forman una extraña pareja para afirmar la presunta independencia del Banco Central que es uno de los karmas de la ortodoxia o para afirmar o para afirmar la demolición del Banco Central según la fantasía presidencial. ¿Se recuerdan la campaña en la cual Milet agarraba martillazos una maqueta del Banco Central y la hacía pelota? Bueno, pero después ponen a un socio en el Ministerio de Economía y a otro en el Banco Central con lo cual ni independencia ni demolición. Bueno, el último viernes de junio Baucile y Caputo celebraron el matrimonio del Banco Central y del Ministerio de Economía borrando definitivamente la distancia entre ellas porque la letra la va a emitir el Tesoro pero la va a administrar el Banco. Mayor mezcolanza es imposible de conseguir y además entre ambos hay un pasivo que se consolida en alrededor del 10% del producto lo cual contradice toda la retórica oficial sobre el déficit cero sobre la emisión cero no, no hay tal cosa. Ahora, con esa maniobra tan compleja en la conferencia de prensa en la conferencia de prensa anunciaron que el lunes a la mañana iba a una reunión con los banqueros en las cuales le iban a explicar este mensaje tan técnico del viernes el mensaje técnico se lo dan a toda la población en un mensaje de anuncio público y la explicación después se la dan a los banqueros a solas todo al revés y en realidad solo ganaron unas horas porque difirieron las reacciones al encuentro con ese medio centenar de banqueros y los resultados fueron negativos porque volvieron a crecer las cotizaciones paralelas del dólar volvió a crecer el riesgo crediticio de la Argentina volvió a caer la credibilidad del gobierno y además las consecuencias de esto van a ser de largo plazo porque lo que lograron es intensificar la desconfianza en el esquema que administran Bausilli y Caputo que son dos especuladores financieros no son otra cosa que eso y además esto incentivó la disputa interna en el gobierno al punto ustedes vieron quién fue el principal crítico de la conferencia de prensa no Fausto es potorno es asesor es asesor presidencial y no perdonó un medio gráfico o audiovisual para criticar el anuncio destilando y él realmente diciendo que era inoportuno que fue un error que no debían que después decía bueno el anuncio en sí no es incorrecto la medida no está mal pero bueno de nuevo todo mal ahora las asociaciones de bancos firmaron pronunciamientos de apoyo a los anuncios pero al mismo tiempo sus ejecutivos limaban las medidas en las mesas las pantallas y los teléfonos que es exactamente lo mismo que hicieron en 2001 donde también había declaraciones de los banqueros diciendo que estaba todo fantástico ahora ni el blindaje ni el megacanje ni ¿se acuerdan de la ley de intangibilidad de los depósitos? sí claro esas grandes fantasías jurídicas para impedir que la realidad siga su cursa y la realidad viene y desborda todo claro y si vos hacés una ley que dice que los depósitos son intangibles y cuánto tiempo después dos meses después se produce el corralito la calificación de los depósitos bueno ese vendaval se llevó todos los dólares y dejó a la vista la desnudez económica de Fernando de la Rue y Domingo Cavallo bueno hay otra paradoja en esta historia y es que las variables escapan del control en el preciso momento que el gobierno conseguía su primer logro parlamentario al cabo de siete meses con la sanción de la ley de bases circunstancias y del paquete fiscal bueno aunque sea para desmentirlo los papagayos mediáticos del gobierno compararon la conferencia de prensa de Caputo y Bauxilli con la que el 28 de diciembre de 2017 dieron el mismo Caputo junto con Marcos Peña y Nicolás Dujovne para despojar de sus atribuciones a Federico Sturzenegger que era entonces presidente del Banco Central y que debió asistir de cuerpo presente a su propio velorio bueno nadie duda que Sturzenegger lleva casi siete años con la sangre en el ojo y nadie dejó de apuntar a la relación privilegiada que tiene Sturzenegger con Spotorno justamente Spotorno no solo es asesor presidencial es un íntimo colaborador de Sturzenegger bueno esta semana finalmente el coloso como lo llama Milet a Sturzenegger se incorporó por fin al gabinete como ministro de desregulación y transformación del Estado lo cual preanuncia nuevas escaramuzas ahora dentro del gobierno lo que está a la orden del día son las venganzas entre sus distintos miembros por historias viejas entre ellos por ejemplo el jefe de gabinete Guillermo Francos acusó por la estampida la estampida cambiaria al ex ministro de economía Sergio Tomás Massa y dijo que Massa tenía la intención de desestabilizar al gobierno y que se estaba encargando del mantenimiento del helicóptero ahora esta es una referencia de muy mal gusto como veremos de inmediato referencia al helicóptero ahora Infoemba que se especializa en este tipo de operaciones atribuyó el pronunciamiento de Francos a Daniel Osvaldo Scioli que es un viejo amigo de Franco Franco fue colaborador de Scioli cuando Scioli era gobernador y Infoemba hizo un catálogo completo de los agravios de las ofensas que Massa le infligió a Scioli una nota completa con fechas con fotos preciosa una nota preciosa ahora a Massa no le faltan motivos para incidir en el mercado cambiario pero lo que no tiene es la posibilidad de hacerlo motivos tienen pero poder para incidir en el mercado cambiario salvo que uno piense que las conveniencias políticas de Massa moldean las decisiones de negocio del hijo homónimo de Jorge Brito que hoy conduce el Banco Macro y por eso digo que la referencia al helicóptero es de mal gusto bueno el Banco Macro sigue la tradición de sus creadores el Banco Macro fue creado siempre se dijo que Macro era una sigla era la sigla de muy agradecidos Celestino Rodrigo fue creado en aquel momento en el año 75 por José María Dañino Pastore Mario Broderson Alieto Guadañi y Alfredo Concepción y este pócre de haces aseguraba negocios con el oficialismo ya fuera radical peronista o militar era un abanico que cubría todo el espectro y esa fue la historia del Banco Macro en aquel periodo y luego cuando lo compró Jorge Brito ahora es verdad que las conferencias de prensa del 28 de diciembre del 2017 y del 28 de junio del 2024 reflejan situaciones diferentes es cierto no es la misma situación pero la diferencia no es tan grande como la que hay entre los respectivos solsticios de verano y de invierno digamos el 28 de diciembre es una semana después del solsticio de verano y el 28 de junio una semana después del solsticio de invierno que representan el día más corto y el día más largo del año en aquel momento en el 17 el sector político del gobierno de Mauricio Macri anunció acuérdense dos meses después de la victoria electoral en los comicios legislativos de medio término anunció el abandono de las metas de inflación a las que se ataba el banco central de Sturzenegger Sturzenegger desdeñaba la vertiginosa pérdida de reservas que esa política consumía las reservas estaban evaporando y Sturzenegger decía que no importa que está bien que así se va a parar la corrida y lo intervinieron digamos esa conferencia de prensa fue el fin de esa de esa jugada y ahora según los propagandistas del gobierno no se trata de debilitar al banco central como entonces sino de fortalecerlo ahora ¿por qué yo digo que la diferencia es distinto pero no es tan distinto? porque tanto entonces como ahora el Fondo Monetario Internacional cuestiona el empleo de los dólares escasos en el intento de contener la escalada de su cotización ¿por qué? porque se repite un problema estructural que se da gobierne quien gobierne que es la escasez de ingresos genuinos de la moneda universal para mantener los niveles de funcionamiento de la economía a los que la sociedad está acostumbrada es decir para mantener los niveles que la sociedad reclama es necesario un ingreso de dólares que la Argentina no genera y este es un problema estructural que se repite entonces ahora y tal vez también mañana ahora los productores agropecuarios siguen liquidando a cuenta gota su cosecha ¿para qué? para presionar por la modificación del tipo de cambio o otros porque prevén que va a haber una modificación del tipo de cambio no es que presionen por ella sino que prevén que va a ocurrir la considerada inevitable y entonces ahorran en granos con los silobolsas si se va a devaluar espero que se devalúe y cuando se devalúe por el mismo grano voy a recibir mucho más dinero ahora hasta Caputo y Bauxile han admitido que en los próximos meses en vez de superávit se va a acumular un déficit de hasta 3 mil millones de dólares también dijeron que al transferir los pasivos del Banco Central al Tesoro se va a eliminar la emisión de 750 mil millones de pesos mensuales que en este momento se destina al pago de intereses ahora lo que no dijeron pero en el mercado nadie lo ignora es que en lugar de emitir 750 mil millones de pesos mensuales el Tesoro va a tener que generar ingresos por ese mismo monto vía mayor ajuste o los conseguís de una manera o los conseguís de otra manera o si esto se demostrara política o socialmente inviable incurrir en alguna de las múltiples formas del default que es lo que palpitan los banqueros y por eso el mal humor que manifiestan ahora fíjense que cosa curiosa porque este es un gobierno que comparte los prejuicios los mitos las premisas de los banqueros pero con este gobierno temen un clavo gigantesco con este gobierno que no hay duda que es el gobierno de ellos es decir les ha ido mejor con los gobiernos peronistas les ha ido mejor con Cristina les ha ido mejor con Néstor les ha ido mejor hasta con el doctor Fernández les ha ido mejor con Sergio Tomás Massa ahora el discurso oficial sobre la emisión cero se repite permanentemente pero es contradicho por los datos duros del Banco Central y es lo que hace que Cristina haya dicho que era trucho ese superávit esa emisión cero en el primer semestre y este es un dato del Banco Central en el primer semestre del gobierno de los hermanos Milley la emisión creció casi ocho veces más que en el último semestre de Massa y del doctor Fernández bueno Carlos Rodríguez del SEMA que si de algo sabe es de temas monetarios le enrostró a Milley que entre el 7 de mayo y el 7 de junio la base monetaria había crecido un 30% en un mes en un mes en un mes que lo juro le dijo déjese de fanfarronear a esto que es lo que esto indica que todo el discurso oficial se basa en datos falsos que puede ser muy conveniente en lo inmediato decir esto algunos te escuchan no entienden te creen puede ser puede ser ahora como era el dicho ese se puede engañar algunos todo el tiempo o a todos por algún tiempo pero no se puede engañar a todos todo el tiempo yo pensé que iba a salir por el lado de las patas cortas de Milley y de la mentira pero creo que es de Churchill esa frase creo pero no estoy seguro ahora en la década pasada digamos hubo otra alternativa que fue justamente el recurso del FMI pero ahora esa posibilidad está cerrada porque el FMI no está dispuesto a poner un peso más y esto explica los berrinches presidenciales contra el chileno Rodrigo Valdés que es el responsable de Subamérica en el FMI internacional en el FMI la Subamérica la llaman hemisferio occidental y Valdés es un ortodoxo pero Milley lo pinta de rojo como casi todo lo que le gusta todo lo que no le gusta es rojo en un mundo en el cual el color rojo está en absoluto retroceso diluyéndose al rosa claro y reduciéndose en el mapa algunos puntitos aislados por aquí por allí hay una cierta daltonía porque en el FMI no hay nadie nadie rojo rojo ni rosado ni nada bueno pero acuérdense este el relato de Mr. Magú que Cristalina Giorgieva era el rosa subido bueno hubo una gestión de amables componedores entre Caputo y Valdés y el que actuó en ese rol fue otro chileno José Luis Daza es interesante el caso de Daza porque Daza es un economista ortodoxo totalmente que nació casualmente en la Argentina porque su padre era diplomático chileno y tiene las dos nacionalidades y entonces está contemplada su ingreso al gabinete como vice ministro de economía de Caputo sería de alguna manera un un auditor del fondo dentro del Ministerio de Economía ahora mi ley ha cargado abiertamente públicamente contra Rodrigo Valdés han pedido que lo corran de las negociaciones con la Argentina que lo llegue que lo echen ahora si uno mira los antecedentes en los tres cuartos de siglo que lleva de existencia el Fondo Monetario Internacional o en los en los 70 años que la Argentina es miembro varias veces el fondo se cargó a ministros argentinos por ejemplo Bernardo Grimpun que era el ministro de Economía de Alfonsín el fondo pidió que lo que lo echaran y Alfonsín lo echó a pesar de que era un amigo personal y un tipo de confianza es cierto Grimpun era un tipo muy muy espectacular también amenazó con bajarse los pantalones digo sí y les mentía bastante también les mentía bastante como se debe mentía como se debe y también se cargó al propio Caputo cuando era ministro de Macri porque el fondo monetario pidió que lo que lo corrieran justamente por el uso que estaba dando a los dólares ahora no hay registro a la inversa nunca la Argentina se cargó a un directivo del fondo monetario digamos que en algunos casos les arruinó el futuro digo cuando terminaron terminaron y ahora no es probable que esta sea la primera vez ahora tampoco es imposible porque mi ley se siente muy cómodo con el escándalo público y si hay algo que no le gusta al fondo monetario es el escándalo público bueno el pacto de mayo se va a firmar en la madrugada del del 9 de julio por el temor a la coincidencia con el partido de fútbol de la Argentina contra Canadá el jueves en la Argentina eliminó por penales a Ecuador y el viernes también por penales Canadá eliminó a Venezuela y anoche Uruguay eliminó a Brasil por penales de las de los cuatro partidos tres se resolvieron por penales el cifra un empate bueno los ratings de los partidos son altísimos y además hay un gran entusiasmo con el equipo de fútbol hay publicidades con los jugadores que tienen una gran repercusión hay avisos de Messi del Divo Martínez del Fideo de María de la Araña Álvarez pero una cosa que no se ha difundido lo suficiente no sé si ustedes lo saben es que en el último medio siglo la Argentina es la máxima potencia mundial en el fútbol por encima de todos los demás por encima de Brasil por encima de Alemania la Argentina es la gran potencia mundial de fútbol en el medio siglo que va de 1974 a 2024 en ese lapso se disputaron trece finales trece campeonatos mundial de fútbol de las trece finales Argentina jugó cinco ganó tres contra Holanda Alemania y Francia obtuvo dos subcampeonatos perdiendo con Alemania al final además ganó seis veces el campeonato para jugadores de hasta veinte años dos veces ganó la medalla olímpica de oro una vez ganó la de plata y ocho veces jugó la final de la Copa América en la cual ahí ganó tres y perdió cinco ahora en el mismo lapso Brasil fue campeón del combinado mayor dos veces subcampeón una obtuvo cinco títulos juveniles y dos medallas y dos medallas olímpicas ganó seis veces la Copa América y perdió cuatro finales vamos a hacer una síntesis cinco a tres en finales del mundo contra Brasil tres a dos en copas ganadas seis a cinco en juveniles dos a dos en olimpíadas y ocho a diez ahí perdimos en torneos americanos bueno por eso es que hay entrenadores argentinos que han estado o están ahora al frente de las selecciones de Uruguay de Bolivia de Paraguay de Chile de Perú de Ecuador de Colombia de Venezuela de México y de Costa Rica es un récord realmente un producto de exportación este extraordinario ahora la rivalidad futbolística con Brasil es nada en comparación con la animosidad política que los hermanos Milley han mostrado hacia el gobierno de Lula anoche Milley estuvo junto con Jair Bolsonaro mirando el partido de Brasil y Uruguay es decir el presidente argentino está haciendo con con Lula en Brasil lo mismo que hizo en España con Pedro Sánchez es decir hace viajes no oficiales a los países se reúne con los opositores más encarnizados de los presidentes e ignora a los presidentes en realidad no los ignora despotrica contra ellos los insulta dice cosas horribles contra ellos nunca he visto un tipo con menos reacción mirando un partido de fotos que Miley no lo vi no reacciona nunca ninguna de las cosas que pasa está así tumbado en la silla con cara de no sé qué estoy viendo es muy llamativo se ve que llevó poco mango loco a Camboriú pero a pesar de que el tipo es futbolero porque fue eso dice bueno fue arquero de varios equipos ahora en cambio Miley decidió no ir a la cumbre del Mercosur en Asunción justamente para no encontrarse con Lula porque Lula le había pedido que se disculpara por los insultos y Miley lo volvió a insultar y dijo ¿por qué? no voy a decir ¿no es corrupto acaso? ¿no estuvo preso por corrupto? ¿y no es comunista acaso? es decir le redobla la apuesta ahora esto es muy peligroso porque Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y además es uno de sus proveedores de energía en situaciones de emergencia como la que se vivió en mayo Brasil salvó a la Argentina de un apadón y de un enfrión terrible en mayo enviando barcos de gas licuado igual creo que Miley en eso responde a una tradición de la derecha argentina del liberalismo argentino que no quieren el Mercosur no lo quieren quisieran una alianza con los norteamericanos no les gusta el Mercosur y esta es una oportunidad más de ningunearlo y y sacarle jerarquía al Mercosur claro pero vos fijate si vos te prescindís del Mercosur o si Lula te contesta tus insultos con la medida que están considerando en Brasil que es sin salir del Mercosur dar por terminado el acuerdo de intercambio automotor compensado que reclaman los industriales brasileños desde hace mucho tiempo es decir porque es un acuerdo entre Argentina y Brasil por la cual se equilibran las importaciones y las exportaciones automotrices y que si se deroga va a ser una catástrofe para la Argentina se va a caer la exportación de vehículos argentinos a Brasil en forma vertical sería una catástrofe para la Argentina y se destruiría otra fuente más de dólares genuinos que es lo que viene haciendo este gobierno sistemáticamente bueno mañana la semana que comienza mañana Cristina va a estar en Santa Cruz porque bueno es el undécimo cumpleaños de su nieto Néstor Iván Cristina se va confiada en la contundencia de su mensaje del primero de julio en la señal de streaming gelatina allí volvió a cuestionar la idea del déficit fiscal como problema básico de la economía y mencionó como clave la deuda y la falta de dólares para pagarla y además planteó que esos temas el peronismo no puede discutirlos a solas que debe ser parte de un temario de relación con otras fuerzas políticas ahora la cuestión lo que yo me pregunto y lo que pregunto públicamente es ¿quién estará dispuesto a sentarse a la misma mesa con el kirchnerismo? escuchá como lo dijo Cristina parece que ya no es una cuestión de lo que dice Cristina o lo que dice el peronismo eso es lo que vos decías hace un rato la realidad y vamos al gobierno pidiéndole de vuelta 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario parece ser que los 45.000 millones de dólares que le pidió Macri en el 2018 no le alcanzan ahora van a pedir 10.000 más pero como no era que el problema era los pesos y el déficit fiscal ¿qué pasa entonces? no, no era eso ¿viste? era que te faltan dólares escasez de dólares y endeudamiento y eso se va a agravar ¿por qué se va a agravar? y porque vamos a tener los vencimientos de la deuda que se reestructuró en el 2020 más lo que tenemos que pagarle al fondo por lo que sacó Macri ¿de dónde van a sacar los dólares? para mí esa es la primera discusión y la economía y monetaria que se acentuó mucho después del golpe por lo que yo decía hoy del 76 entonces tenemos una sociedad que quiere ahorrar en dólares lo hace también por una memoria de lo que pasó con la inflación Brasil también tuvo una inflación altísima del 3.000% e Israel también y pudieron superarlo pero para esto tenés que tener acuerdos básicos no bases bueno ¿por qué Cristina está tan tranquila con esta intervención que tuvo en el aniversario del medio centenario de la muerte de Perón? bueno en el acumulado del primero de julio y de los días siguientes esa entrevista de Cristina la vieron 811.000 personas y al mismo tiempo simultáneamente entre las 20.53 y las 21.20 del mismo día el diálogo de Cristina con Pedro Rosenblatt se solapó con la presencia de Milley en la señal de noticias por cable del grupo Clarín yo no tenía conciencia de eso en su momento lo verifique después ahora el rating presidencial en promedio fue de 4.4 puntos y cada punto expresa a 114.000 personas es decir que su alcance llegó a 501.600 televidentes y si a esto le sumas el acumulado de varios días en Youtube que tuvo también Milley que fue de 298.000 llega a 799.600 es decir que a Milley lo vieron 11.400 personas menos que a Cristina subrayando la diferencia entre la televisión y un canal de streaming que también hay que tener en cuenta no es en paridad de condiciones es todo lo contrario si eso no se yo de eso no entiendo pero los números son claros en ese sentido ahora el mismo día pero más temprano el canal oficial de la gobernación de Buenos Aires transmitió en Youtube el acto que Axel Kicillof encabezó en la quinta de San Vicente bueno hubo un par de miles de asistentes presidenciales y a esto se sumaron los 17.867 que lo vieron en las pantallas y el tweet en el que la ex presidenta le agradeció al equipo gelatinoso y le envió saludos a Lali fue visitado por 2.300.000 personas ahora ¿por qué estamos dando estos números no? que no es nuestra especialidad bueno porque esto plantea una discusión acerca de las formas que la militancia política puede y debe asumir en esta época es decir sin moverse de su despacho en el instituto patria Cristina obtuvo una repercusión 40 veces mayor que la de su ex ministro de economía y declarado precandidato presidencial para 2027 40 veces quienes acompañan a Kicillof en ese intento afirman y yo creo que es un punto a tener en cuenta que es valioso afirman que el encuentro cara a cara es una forma organizativa superior sobre todo en estos tiempos de desaliento y de escepticismo y ese sería digamos el modelo del clio el autito del actual ministro y armador de Kicillof Carlos Bianco en el cual ambos recorrieron varias veces los 135 partidos de la provincia en 2019 ahora la expediencia de los últimos años abre un interrogante en las elecciones presidenciales del año pasado Milley arrasó en provincias que no pisó ni una vez ni una vez y en cambio fue derrotado en la capital federal que es donde él residía y donde realizó varios actos y movilizaciones en la camioneta con la motosierra y el dólar gigante bueno otro de los organizadores de la campaña de Axel es su ministro de desarrollo de la comunidad Andrés Barroque el domingo de la semana pasada El Cuervo fue entrevistado en perfil por su director Jorge Fontevecchia fue un diálogo extenso esos reportajes a fondo que hace Fontevecchia siempre bien documentados con preguntas bien hechas si uno lo lee con cuidado se aprecia la seriedad de los razonamientos del cuervo y la formación cultural que tiene es decir la imagen pública del cuervo es de un militante de base pero si vos lees las cosas que dice además tiene una formación cultural razona bien es inteligente y aparentemente por lo que se lee en esa entrevista ha comenzado a recular en el intento de independización de Axel respecto de Cristina lo cual si se confirma me parece también un rasgo de inteligencia de su parte dice Cristina se ganó el derecho a hacer lo que ella quiera por el esfuerzo por el compromiso por todo lo que le ha dado a la Argentina y al peronismo después todos tenemos que mirar cómo desde cada posición particular colaboramos con el conjunto dijo esto sobre Cristina pero Fontebeck además le preguntó otra cosa le dijo ¿cuál es el rol de Máximo hoy? y el cuervo contestó el que él le termine no sé si soy yo el que tiene que definir eso él es una persona con mucha capacidad léelo vos Marcelo eso él es una persona con mucha capacidad que por supuesto tiene una situación distinta a cualquiera de nosotros de mayor complejidad porque no es fácil ser el hijo de dos expresidentes y creo que en ese sentido por supuesto carga con un peso que no tenemos el resto más allá de eso la capacidad la tiene para desarrollarse donde él se sienta más a gusto y donde también eso contribuye a la consolidación y al desarrollo del conjunto de la fuerza política porque más que pensar la política en términos de lo personal y qué hace cada uno nosotros por filosofía tenemos la idea de ver dónde y de qué manera aporta cada uno desde lo individual al proyecto colectivo después la realidad va determinando roles situaciones ponderaciones todos tenemos que advertirlas para poder con sentido de ubicuidad encontrar nuestro mejor rol bueno este es un replanteo inteligente a mi juicio y además los otros armadores digamos de la candidatura de Axel se han llamado a silencio sobre estos temas Bianco el intendente de Ensenada Mario Seco el secretario general de la CTA Boyasqui el intendente de Berizzo Fabián Cagliardi de modo que la posición de choque contra el kirchnerismo ha quedado solo a cargo del ex ministro de hábitat del doctor Fernández Jorge Ferraresi la preocupación de Ferraresi es manifiesta y declaradamente electoral y no deja de hablar de quien maneja la lapicera para confeccionar la lista de candidatos ahora la actitud de Cristina de no entrar en las disputas internas y la de Máximo de dejar sin respuesta los ataques que recibe preanuncian un posible reordenamiento en el peronismo bonaerense donde también hay que contar a Maza a Larroque tuvo el tino también en esa entrevista de encomiar el desempeño del ex ministro de economía como candidato presidencial en 2023 y digo el tino porque no se puede descartar que tenga que apoyarlo de nuevo en la próxima elección legislativa que las listas no no sean las que piensa digamos esta mesa de escenar ni las que piensa la cámpora sino encabezada por Maza bueno esta semana también comenzó el debate público en el escandaloso juicio por la tentativa de asesinato de la expresidenta sin el cual es improbable que Javier Milei hubiera llegado a la presidencia bueno hablar de desidia en la investigación judicial sería generoso porque la forma en que fiscales y jueces se excluyeron de la causa a Revolución Federal hicieron ojos ciegos a su financiamiento por Caputo hermanos quitaron de consideración a Gerardo Milman a Patricia Bullrich al experto en el borrado de teléfonos Jorge Teodoro actual funcionario que acompaña a Patricia Bullrich en el ministerio no no se puede calificar de desidia sino de encubrimiento y de complicidad ahora volvamos al tema anterior ¿no? faltan tres años para la elección de renovación presidencial el lanzamiento de candidaturas en este momento es un ejercicio de la imaginación que distrae de tareas urgentes y profundiza el clivaje entre la política profesional y la vida cotidiana de las personas pero falta mucho menos para los comicios de renovación legislativa de medio término y los hermanos Milley van a tratar de corregir la anomalía que caracteriza su gestión única en los 40 años de democracia donde el partido que tiene el poder ejecutivo no tiene gobernaciones apenas tiene tres intendencias solo en la Rioja fruto de su alianza con el Mene mismo y tiene muy escuetas bancadas legislativas esto no había ocurrido antes hay un sondeo reciente de analogías que a una muestra representativa le preguntó a quien votará en las elecciones del año próximo y los resultados mostraron una paridad muy grande entre la libertad de avance y el peronismo fue una encuesta sobre 2.800 casos realizada entre el 27 y el 30 de junio y ahí el 33,5% respondió que votaría las listas de Milley y el 30,2% al peronismo que es una diferencia equivalente al margen de error de la encuesta en cambio y este me parece el dato más relevante apenas el 6,5% elegiría al pro de Macri y nada más que el 4,8% al radicalismo cifras absolutamente equivalentes al 5,6% de la izquierda y al 5,7% que votaría en blanco más aún entre los hombres y entre los jóvenes de entre 16 y 44 años la izquierda supera tanto al pro como al radicalismo en esa encuesta ahora cuando la pregunta no es sobre el voto sino acerca de la afinidad con un partido ahí se da otro fenómeno muy llamativo y es que el peronismo mantiene casi el mismo registro y lo mismo los radicales y los macristas en cambio los libertarios caen al 18,8% por debajo del inquietante registro de ninguno que es del 25,8% me parece a mí que este pobre papel Procás explica la ruidosa confrontación entre Macri y Patio Bullrich el expresidente logró marginar a la ministra de seguridad de la asamblea partidaria que es el órgano que va a decidir la política de alianzas y emitió un parte en el que se anuncia que no habrá fusiones con otras fuerzas y la fusión con la libertad avanza era justamente la propuesta de Patio Bullrich además los delegados del tercer referente amarillo Horacio Rodríguez Larreta decidieron abstenerse en este despedazamiento entre sus verdugos Milei había vaticinado hace pocos días la fusión y su hermana está registrando provincia por provincia el partido que protagonizaría la próxima etapa siempre que la paciencia social se mantenga en los términos actuales y hay indicios de que eso está cambiando no sólo que los índices de aprobación de Milei al séptimo mes de gobierno son menores a los que tenían a la misma altura de sus presidencias Macri y el doctor Fernández sino que además se está achicando esa diferencia ahora en esos cuadros que mencioné de la investigación de analogías no se especifica qué entiende cada uno por peronismo dice el peronismo votaría el peronismo me siento afín al peronismo pero no dice a qué se refiere en cambio hay otras preguntas de la investigación que sí abordan el tema dice a qué espacio peronista se siente usted más cercano o con más afinidad esta pregunta se la hace solamente a los que respondieron peronismo al anterior ese 30% bueno de esos peronistas el 56,8% dice que se identifica con el kirchnerismo el 18,9% con masa y sólo el 16,5% con el espacio no kirchnerista ahora esto tampoco dirime la confrontación que impulsa Ferraresi porque cuando se pregunta sobre quién es el principal referente del peronismo la dispersión es mayor pero la nómina también es encabezada en forma nítida por Cristina quien cree usted que es el principal referente del peronismo Cristina Fernández de Kirchner 26,3% Axel Kicillof 15,2% Sergio Massa 6,8% ninguno de los anteriores 20,2% no sabe 23,9% y un rasgo de humor negro Guillermo Moreno 7,6% bueno como referente peronista muy por debajo de Cristina y de Axel y por debajo de Massa incluso aparece el ex sectario de comercio Guillermo Moreno que digamos se está dedicando al panelismo televisivo donde reúne más adhesiones que cuando reclamaba el voto ustedes se acuerdan que la última vez que pidió el voto no pasó del 0,8% ahora evidentemente en este momento en el peronismo hay una situación de confusión muy grande porque esto es lo que permite que Moreno haya sido el convocante de un encuentro de economistas que representaron a distintos sectores del peronismo a Massa a Kicillof a la Cámpora para elaborar un programa económico común hubo un texto base que presentó Moreno repleto de generalidades por ejemplo el capital debe estar al servicio de la economía la economía debe estar al servicio del ser humano los instrumentos económicos deben subordinarse a los objetivos la prioridad es la industrialización la producción y el empleo yo solamente un comentario estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos pero eso de por sí que nos parece como una cosa básica elemental no es lo que se está haciendo en este momento en el país no, claro no, por supuesto por supuesto digo, pero digamos como programa alternativo justamente lo que está haciendo en el país elemental después hay una propuesta más más concreta que es la emisión de un bono patriótico que deberían suscribir los propietarios de la tierra de la pampa húmeda y Moreno planteó la elaboración de un documento conjunto del movimiento peronista que se entregaría a los representantes empresariales a la CGT y ¿a quién? ¿a quién más? al Fondo Monetario Internacional ¿what? Moreno quiere entregarle el documento al Fondo Monetario Internacional pero además ese documento plantea la posibilidad del reemplazo de mi ley por la vicepresidenta Victoria Villarreal eso sería una catástrofe institucional en la que Moreno se regodea con la ligereza que lo caracteriza está recorriendo paneles televisivos directamente celebrando que mi ley no va a terminar el mandato que se va a tener que ir que digo ¿cómo podés celebrar una catástrofe institucional de esa magnitud? bueno en esa la reunión duró dos horas y hubo cinco personas que tomaron fotos y filmaron videos para la publicidad personal de Moreno y digo recordemos que Moreno es el funcionario que aniquiló la credibilidad en la palabra pública generando un daño al movimiento popular cuya extensión aún no ha sido comprendida en su cabalidad es decir la manipulación de la información pública sobre la economía la tergiversación de los datos que Moreno encabezó es un atentado a la credibilidad de la palabra pública que de consecuencias devastadoras para el kirchnerismo bueno hay otro economista que acompaña a Moreno en esta aventura que también fue secretario de comercio que se llama Pablo Chaliu que el año pasado lo acompañó como precandidato a la vicepresidencia es decir Moreno fue candidato a la presidencia y Chaliu a la vice bueno ¿quién es Chaliu? fue el lobista de los laboratorios medicinales locales durante muchos años y en el año 95 Cavallo que todavía era ministro de Menem lo denunció públicamente a Chaliu de haber puesto mucha plata para comprar legisladores que votaran la ley de patentes ahora Cavallo lo acusó pero Chaliu lo admitió dijo y si hicimos aportes para el justicialismo el radicalismo el frepaso y algunos partidos provinciales pero esta es una cosa normal en las instituciones y no es distinto de lo que han hecho otras cámaras y empresarios seguro muy normal demasiado normal bueno en aquel momento también postularon una candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y el candidato fue Santiago Cuño Santiago Cuño es un comerciante de combustible probablemente robado y adulterado que se comercializaba con créditos obtenidos en Paraguay con facturas falsas su socio en este emprendimiento era el militar golpista Aldo Rico Cuño es un travesti político que en 1999 empapeló la ciudad de Buenos Aires con carteles por la reelección de Menem pero en 2015 fue candidato en las listas de Macri en San Miguel después de la elección se reconvirtió al peronismo y al periodismo cultiva el mismo estilo de Jorge Lanata a falta de argumentos insulta de una manera que rompe el zoezómetro tiene un físico parecido al de Tyson Fury y amenaza con pegarle a quienes odia todo el tiempo es realmente un verdadero pesado ahora y con esto termino si alguien piensa reconstruir el peronismo con esta materia prima está más loco que mi ley partida el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM M530 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 ¡Gracias!